y bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de halo 3 y digo afortunadamente ahorita ya nada más chispeó por mi casa así que pues no sé cuántos vídeos ya haya grabado desde que dije que empezó a empezaba a chispear así que pues al parecer nada más chispeó y no tuve nada de qué preocuparme gente, vamos a cambiarla ¿es lo mismo? creo que sí es que una la veía roja y otra azul por eso dije a poco es lo mismo o son diferentes aquí este panel activará el puente estáticas navales navales del enemigo cuando entra en combate el enemigo envía a todas las naves no supraluminicas, sin un patrón claro o estrategia más allá de llegar al contacto físico de manera contraria ya me lo quitaron, gracias yo no lo estoy esperando a que me den el logro estoy a punto de completar la tarea, ahí está los procesos de clasificación y archivos son todos son todos los completos que podría esperar si esperamos más intentamos a la catástrofe las cosas ya han destruido todas las colonias, ya cuando me da eso es que ya estamos para acá buen trabajo jefe, enlaza con nuestro blindado al otro lado del muro, ábrete paso hasta el cartógrafo el celular donde lo puse que me perdí, espero que sea de, si ese logro, dije no va a decir que me haya llegado bueno ahorita ya en sí, pues ya no me preocupan mucho los mensajes que me lleguen porque pues o son mis amigos o es una de mis compañeras, ay wey, me espantaste les digo son mis amigos o es alguna de mis compañeras para saludarme o yo que sé pero pues algo de la escuela ya ahorita ya, ya no me puedo, ya no me preocupo por nada de la escuela mínimo hasta agosto, tú conduce, yo este, yo disparo, vale pero conduce bien pues dale ya vete, ya vete, no me, para qué quieres que los mate todos a fuerzas ya vámonos, vámonos muévete imbécil ỉ de la compañera las veas quit me km vamos el amor Muevete idiota Los van a matar por tu culpa Muevete 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 Siento que este idiota va a hacer que me aplasten, acércame, acércame, acércame Si llego, si llego, si llego, si llego Llegue, llegue, llegue Muevete 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 por acá arriba que haces imbécil para allá arriba olvídalo estás imbécil ay las sillas son tan estúpidas ¿qué pasa? parece que he tocado un circuito bien déjame echar un vistazo ahora tú oráculo ese bastardo me picó no quería causarte ningún daño tienes una curiosa manera de demostrarlo excelente por aquí cachenos animales perezosos mítelos mientras duermen los mataron a todos vámonos pero que fácil muévete malo prepárense por aquí por aquí no 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 sorry no cambie de arma porque ya no me quedan malas de esa cosa nunca dejo de tener ideas esta es nuestra galaxia estamos más allá del borde de dos a dieciocho años tenemos en centro galáctico para ser exaltos que es este lugar El arca. Esto es el arca. Siempre pensé que era parte de una instalación de escudo, pero al parecer estaba equivocado. Siempre hay una... En absoluto, aunque tenía una comprensión completa de la instalación 04, mis creadores sabiamente limitaron mi conocimiento del resto de instalaciones estratégicas. Lo encapsularon, por si era capturado por los Flood. ¿Puedes decirme dónde estamos exactamente? Aquí. ¿Y verdad? Me temo que cerca de una de las redes de comunicaciones supralumínicas del arca... ¡Una pena! El entrometido activó una barrera, un perímetro defensivo alrededor del núcleo del arca. Va a ser difícil desactivar esa barrera. Qué extraño que mis creadores colocaron una defensa tan amplia alrededor de un solo... ¡Oh, vaya! ¿Qué pasa? ¡Fuerto! Spark, muévete. ¡Pues me dijeron que siguiera a este güey! ¡Muévete! ¡Pues me dijeron que siguiera a este güey! ah si me alcanzo a matar ocho mil medallas y la granada que le pegue le valió porque cuando se la pegue no la explotó la manada se saciará contigo por favor practica la puntería en otro lado pues no te estoy disparando a ti no, no es por aquí por allá a poco vienen vatos conmigo repuente Henry, ya vamos mataste a mi compañero de malada ¡Ah, muere! ¡Tiempo estimado ya! ¡Espera la recogida! ¡Lo logramos! ¿Lo logramos? Me suena a docenas. Déjame te digo quien en realidad hizo todo. ¡Comandante! ¡Johnson, atento! ¡Los tengo! ¡No, no dispores! ¡No quieren hacernos daño! ¡Estas unidades tienen una tarea prioritaria! ¿En serio? ¿Y cuál puede ser? La verdad es que no puedo decirlo. No de una forma segura. Pero si me permiten encontrar una de mi tropas cercanas. No debemos perder mi vista, profeta. ¿Pero qué pasa con su constructor? ¿Su solución para los dos? El inquisidor tiene razón, nosotros también tenemos prioridades. Hasta que matemos a verdad y evitemos que los anillos disparen. Nada más importa. Nada más importa. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darles... ¡Ay, güey! ¡Pónganse! 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 ¡Lancen todo lo que tengan! Ahí está. ¡No me caigas eso! ¡Voy por ahí! ¡De acuerdo! ¡A la cárcel! ¡A la cárcel! ¡Trabajo! ¡Goriada! ¡Cuidado! ¡Enemigo localizado! ¡Vamos! ¡En el tiempo al espacio! ¡Modón de mierda inútil! ¡Trabajo! ¡Cuidado! ¡Estoy detenido! ¡Tu gran segunda manera! ¡Oye el gran viaje! ¡No nos pongamos de frío! ¡No! ¡Cabeza de playa segura comandante! ¡Los antiaéreos enemigos están neutralizados! ¡Mantengan la posición! ¡Voy para allá! ¡Pero acá me mandaban una nave! ¡No viene el bombardeo de distracción! ¡O tenía que agarrar esta cosa! ¡No me acuerdo! ¡Montené las defensas del profeta como si fuera un tambor! ¡Cuando caigan las barreras suplicará clemencia! ¡Ándale eso! ¡No a mí dame la camioneta! ¡Spark cree que verdad puede activar los anillos en cualquier momento! ¡Si lo hace! ¡La tierra! ¡Cada ser de la galaxia! ¡Halo acabará con todos! ¡Vayan a la primera torre! ¡Desconéctenla! nada más conduce bien porque... si yo viniera conduciendo pues no me preocuparía ¡Ya no tengo balas! ¡Dale para allá enfrente porque ya no tengo balas! ¡Dale dale para allá! ¡Tú vete! ¡Tú vete! ¡Tú vete no...! Eres un imbécil verdad Si imbécil ver imbécil subete Señora, estamos en tierra, tercera torre a la vista Bien, el inquisidor y los élites acaban de posarse en la número 2 Objetivo a la vista Te dejo ¡Un momento pesado! ¡Un momento pesado! ¡Un momento pesado! ¡Un momento pesado! ¡Ah! ¡Jefe! ¡Tienes que desconectar esa torre! ¡Entre en la torre! ¡Destrúyela! ¡Tienes que desconectar esa torre! ¡Tienes que desconectar! 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 ¡Hijo de perra! ¡Por poco que si me atropella! ¡Quiero dar una vuelta! ¡Lle vamos! vamos a cambiar de armas porque ya no traigo nada que me sirva esta cosa al fin y al cabo se va a acabar esto perímetro seguro entren en la torre no se separen y vigilen las esquinas ¡Bol! ¡Vamos a arranquearnos! ¡Esperen! ¡Voy a ayudar! ¿Para dónde subían? ¡Vengan afuera! ¡Vengan afuera! ¡Vengan afuera! ¡Vengan afuera! ¡Vengan afuera! ¡Vengan afuera! Listo. Aquí esperenme. Señor, vamos. Los controles de la torre deberían estar arriba. Por un momento pensé que se iban a subir. Les iba a decir. Wey, les dije que se esperaran. No sé para qué era. Ah, para ser invisible. Ah, no mames. Ah, mire lo que me encontré. Tres perros. Jefe, encuentra los controles de la torre y apágala. Ahí voy, ahí voy. Buen trabajo, jefe. Ahí va uno. El inquisidor debería estar a punto de... ¡Y dos! Ahora todo depende del equipo de Johnson. Hay que volver afuera, jefe. Espera el transporte. Johnson, contesta. Cambio. De fuerzas bot, señora. Desinmovilizados. Voy para allá. Inactivo de fuego muy intenso. Todos retirados. Sargento mayor. Johnson, ¿puedes oírme? Vamos para abajo. Jefe. Debes contactar al inquisidor y proceder directamente hacia la tercera torre. ¡Abrete paso! ¡De vuelta a la playa! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! Ya está. Ya veá nomás. No veo nada más. vienes a venir conmigo nadie se va a venir conmigo abrete quítate estorbo o sea tranquilo no hay fuerzas eso era lo que necesitaba señor tengo unos cuantos pájaros que necesitan escuelta sube al hornet lleva a los pelican a salvo hasta la tercera torre quien viene conmigo yo soy el copiloto como subía espérate 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 ah ya con ese sube con cual bajo si quisiera bajar subo para atrás para los dedos bueno ya vámonos destruyan los banshees destruyan los banshees y había otro por allá no es para los banshees ¡Vamos! ¡Vamos! Objetivo a la vista, comandante. No hay señales de Johnson ni de su equipo. Entendido. Jefe, despeja la Z, luego entra en la torre. ¡Hey, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡No es, es compa! ¡Quítate! ¡Ah! No pueden haberse terminado ¡No! ¡No! ¡Imbécil! Espero que sea cuando ya hice todo esto Es que no sé cómo descender ¡Estoy ahí! ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me alegro de verte, jefe! ¡Ah! 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 ¡Ayúdenme! No era por aquí, era por el otro lado ¿Puedo subir por aquí? Sí ¡Prepárense! ¡Granada! ¡Ay, la madre! Ah, si traía el martillo, se me olvidó de haberme acordado Ah, justo cuando iba a poner el escudo ¡No! 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 ¡Ah, qué horror! Justo cuando iba a pegar pourrait estar éxito, no sé quién me mató, si fue el hunt, o fue el reclamador con su espada. ¡Suscríbete al canal! 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 es para acá no más por el logro gente el informe adicional del grupo principal de zapatadores a partir de las ahora quien sabe que ha retrasado informe parcial muy prometedor un planeta capaz de albergar vida acerca de la región fronteriza de galactic halo sin seres inteligentes indígenas o sea que este era un planeta habitable para los humanos para qué raza le decía yo gano nada más leemos el último informe gente y lo vamos a dejar hasta aquí por hoy yo creo que chanzón y mañana vamos con el profeta y pasó mañana con cortana comienzo de fragmento verba team and interprite post catalis ok mi trabajo ha terminado el portal está inactivo y yo he comenzado los procedimientos en procedimientos de entierro pronto no quedará más que arena roca y trazas normales de ferrita deberías ver la montaña de lo que lo domina es hermosa un centinela coronado por nieve ahí es donde planeó pasar el tiempo que me queda bien y mi logro listo si gente vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí aprovecho para este no sé cuándo estén viendo este vídeo porque la neta yo estos vídeos me los he estado echando de corrido no sé cuántos vídeos llevamos pero lo sigo grabando el 30 de junio y el primero se subió el el que creo 3 de junio 4 de junio si no me equivoco el primer capítulo de halo así que sinceramente no sé qué día están viendo esto gente pero todos los capítulos que han visto hasta ahorita me los he chotado en una tarde y no sé si me voy a poner a grabar otro capítulo ahorita o ya no pero pues bueno gente te vamos a dejar el capítulo de hoy hasta aquí ya saben que si les gustó este vídeo me like activen la campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba un nuevo vídeo en sus ipads en su computadora y en su celular y sin nada más que decir gente pues espero que les haya gustado este capítulo de la campaña de halo 3 y nos veremos el día de mañana con otro capítulo más de la campaña así que bueno gente nos vemos y